Eres, Frida, como un vendaval que inunda mi imaginación. ¿Por qué me llegas así? Por esos ojos que pintas, que miran a mi alma. Y mi alma, desnuda y caliente, confía en ti y su secreto. Y tú creas mundos potentes, diferentes. ¿Por qué enardeces el amor, Frida? Siento que habría podido acompañarte en tus horas solitarias. Donde las palabras nos habrían librado del dolor, del peso, de lo desconocido. Porque finalmente el amor nos habría identificado, confiadas en él. Mi Frida, que existes en mí como una pacífica pasión, llena de verdades imposibles. El color es tu fuerza. La obra de tu imaginación no muere. Porque es brutalmente sutil. Como el aroma de un jazmín recién nacido y ya enamorado de un clavel que se ciña en su forma. Como tú. Frida, te voy a leer una carta porque sé que te gustaban las cartas de tus amigos. Esta es una carta de un amigo mío para ti. A veces en mitad de la ciudad detengo el paso porque te escucho. Tu música no se deja grabar. Hay que escucharte en el movimiento de la gente al caminar. En ese entrecruzarse de seres humanos que pueblan las calles sin saber qué es para encontrarse. Hay que escucharte en el ruido que hacen los platos de la cena cuando se recogen en un hospital. Y hay que escucharte en aquel que abandona el país de los cuerdos y emprendo un viaje por las paredes de su habitación con un hombre en los labios, Frida. Hay que escucharte con los ojos cerrados. Por si los párpados pueden ser un cuento sobre algunas horas de tu vida, mi amor. El dolor de tu vida lo viviste sola. Sola. Como aquellos que sin saberlo absorben el sufrimiento de la humanidad. Filtrar el desamor del mundo, sanarlo en tu cuerpo y nacerlo otra vez. Esa es tu obra, Frida. Una obra que hiciste por nosotros. Y están ahí en tu pintura las huellas del sacrificio. Tú no pudiste regresar. Sabías desde tu partida que tu viaje solo era de ida. Y en alta mar continuaste brazada tras brazada por si el destello de atravesar la noche formaba a tu espalda el amor presentido. Algunas mañanas salgo temprano a caminar sin nada en las manos, dispuesta a recibir la luz a solas como una bendición. En el ojo de un gorrión cercano siento tu presencia, Frida. Lo vivo continúa, Frida. Continúa. Continúa. Y la campana cuando suena en la paz del campo, no da las gracias a aquellos que protegieron la belleza al pie de los acantilados, Frida. Como tú. Ay, Frida. Frida, que estás aquí con nosotros. Amén. 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 Amén.